Dañao ¿Qué está haciendo Dañao? Dañao, ¿qué pasa? Dañao ¿Qué está pasando Dañao? ¡Ay Dios mío! ¿Qué es lo que le está pasando este antiguo? ¡Ay virgen! ¡Y a extra projections! ¡Aynos! ¡Ay vosotros! ¡No Dios mío! ¡Ay Dios mío, gracias! ¡Ayú! ¡Ay contento! Mata, dañado, mata, mata, dañado, oh, pero la culebra, pero te iba a matar a ese pájaro, ay, vigen, oh, oh, ay, mi madre, pero le iba a matar a esa culebra, ay, sí, ahí entró el pantalón, pero como se te subió, yo no sé, oh, oh, ay, vigen, oh, Dios mío, Ay, vigen, oh, 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 ay, vigen, oh la culebra ahí arriba.